Hago este vídeo express porque la ocasión lo merece y es que se confirma que tendremos tercera temporada de The Bear. Esto se lo ha filtrado a la revista Variety en un artículo que publicó hace unas horas y que luego tuvo que borrar ese fragmento, pero vamos, que estaba cantadísimo que esta serie iba a tener una nueva temporada. Y ya no es solo porque la segunda temporada de la serie quedó súper abierta, sino porque además es el mejor debut de una temporada para la cadena FX. Y el dinero es el dinero. Eso sí, para mí la primera temporada sigue siendo superior a la segunda, pero eso ya os lo contaré en un vídeo próximamente.